Ni una de las dos la hacemos de puerco, fíjate. A ella tampoco no le gusta la de puerco. A usted lo doy, a Lucy, sí. Si el pozo no tiene que hacer de puerco, no va a... Pero a mí no se está flaca. Pues sí. Y no va a conseguir verlo cada vez. No, y cuando está joven la gente, pues no. No le importa, ¿verdad? Si la de la gente está como un 5, ¿verdad? Tiene que llegar a una. A la madre de ahí salía con el portal y ya llegaba a la casa, si no quería bajar para abajo. Y si no, nomás salía a un lado ahí donde está la casa de la policía. Y ahí lo echaba para arriba y metaba la copia hasta acá. Pero era cuando lo entregaron, pues. No, ya el tengo miedo. Le dejaban pasar. Vamos a dar una grabadita. Yo que sí. No, no era su mamá. Se la dejó a la que se las tortillas. Ah, sí. Y tenía una hija ella. No, se quedó la que se de la que se las tortillas. Es que no hay como la primera. Sí, por favor. Vamos a dar una vuelta aquí en el mercado. Al ver ahora. Ya estar de vuelta. Vale. Vale. Tequila, no se quiere. No, no. No, no. 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 Sí, no. 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 Ahí está otra pescadería, Ida. Que venden mucho, dicen? Pero son las grandes, donde Taramacabas también, esas son. Yo cuando Adriana quiere buscar algo de camarote, yo voy allí por el templo del hospital de Cuadrantes. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!